Música 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 y el pueblo de todo mertico me aficioné, de nada lejosé. De todo mertico me aficioné, podré, podré, de nada lejosé. Música Óχ η μαλακή πρέπει να έξε, αλλά η λίγε μελελεύωσε. Música Öχ, γιατί ουσνα τ'ανεινιά, τα λίγε μελελεύωσε. Άλλιέται η ύψιά, τσα, τσα, παία, τηλελεύωσε. Música 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 Y te ves en el pecado y en el pecado y en el pecado ¡Gracias por ver el pecado! ¡Gracias por ver! Oye, állo glici n' y en gala po la txotin do horia Állo glici n' y en gala po la txotin do horia Oye, állo glici n' y en gala po la txotin do horia Oye, állo glici n' y en gala po la txotin do horia Oye, állo glici n' y en gala po la txotin do horia Bones de psa taranofo, pai mi ya poli ude Bones de psa taranofo, pai mi ya poli ude Gia sa bai di aya shan, gia sa bai di aya shan E' apna pa la ruton e taran o tu sa ga shan E' apna pa la ruton, taran o tu sa ga shan Vrosooti met shan ka ne ma nam, ipan e me na huroon Vrosooti met shan ka ne ma nam, ipan e me na huroon So pa chakrigon o ma nam, k challenging to win So pa chakrigon o ma nam, k challenging to win Talogom cabal, quien samanam, quien e piga son alpan Talogom cabal, quien samanam, quien e piga son alpan Edaxa ke fidel samanam, tarni me to parapan Edaxa ke fidel samanam, tarni me to parapan Ocho, tarni me to parapan Chariné Augusta Raskari ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, ya! ¡Élalo! ¡Oh, ya! 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 Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Oh, ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en todos los videos me meto a rompedones ¡Vamos! 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 ¡ wil Shall G Bourdieck protesto! ¡Vamos! ¡Isa! ... ...